Según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, el país está decidido a profundizar las reformas en su sistema de vivienda y promover el mercado de alquiler, especialmente en los arrendamientos a largo plazo. Desde el Ministerio se ha informado en una conferencia que China impulsará la nueva legislación sobre el alquiler y protegerá los derechos de las partes interesadas. El Ministerio también afirmó que China continuará reconstruyendo las zonas de barriadas precarias y que en 2018 serán reconstruidas 5,8 millones de viviendas en estas áreas. Asimismo, las autoridades añadieron que se aplicará una política de propiedad diferenciada basada en las condiciones locales y que se enfatizará en la prevención de la especulación y la desactivación de riesgos en el sector inmobiliario.